Muchas gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Muchas veces hemos hablado de bebés, de pequeñitos, que nacen con cardiopatías congénitas y que a veces pueden ser intervenidos en nuestro país, a veces precisan de un trasplante que se realizan muy infrecuentemente, apenas dos o tres al año, o en ocasiones la intervención quirúrgica debe ser realizada en el exterior por su alta complejidad. Y es el caso justamente que vamos a presentar esta mañana. Es de un pequeñito Andrés de apenas cuatro meses y medio. Y tenemos a su mamá acá en estudios. Leticia Dobrotka, muy buenos días. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Leticia, cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio tiene Andrés. ¿Tiene Andrés? Sí, muy chiquito todavía, pero gracias a Dios es un niño que ha crecido muy bien. Bueno, es un trabajo muy importante, es distinto que otro bebé que tiene una alimentación natural. En el caso de Andrés tenemos que asistirlo con sonda anasogástrica. Y bueno, así todo, hemos tenido muy buenos progresos en su crecimiento y a pesar de su cardiopatía, por supuesto, que eso también le genera un gasto cardíaco muy importante. Y a veces es muy difícil que los bebés con cardiopatía crezcan normalmente. Es más esfuerzo que ellos tienen que hacer. Claro. ¿Debió ser intervenido prácticamente al nacer a los cinco días? Sí, sí, sí. A los cinco días de nacido, a las 48 horas fue detectada su cardiopatía y a los cinco días de nacido él fue intervenido quirúrgicamente. Una corrección del arco aórtico y un banding de su arteria pulmonar. Y bueno, a partir de ahí estuvieron conociendo un poco a Andrés y conociendo el caso. Sabiendo cómo funciona su corazón, descubriendo su anatomía, que no fue sencilla. Y bueno, a partir de ahí empezamos como a tomar conciencia de lo complejo que es el caso de Andrés. Y en este momento, Leticia, tras esa primera intervención, ¿cuál es la que se debe realizar ahora? Bueno, nosotros aplicamos el caso de Andrés para un tratamiento de corrección biventricular, un poco desafiando el destino, digamos, que hubiese sido llevarlo a funcionar con un corazón univentricular. Y bueno, sabemos que hay un programa biventricular en Boston, en donde presentamos el caso. Ya tuvimos los informes de los médicos, de la doctora, del cirujano. Y bueno, lo quieren conocer. Quieren conocer a Andrés. Vieron ya algunas de sus imágenes, ecografías, pero quieren tener un contacto directo con el niño, conocerlo, ver nuevas ecografías y ver hasta dónde podemos seguir desafiando y podemos llevarlo hacia un lugar de un corazón lo más normal posible. O sea que, Leticia, la decisión está tomada. Lo llevan a Andrés al hospital de Boston, que junto al de Filadelfia, son dos de los hospitales pediátricos de niños referentes en Estados Unidos y en el mundo. Sí, así es. Bueno, por suerte tenemos el apoyo de la comunidad de médicos locales, que bueno, no fue sencillo, pero bueno, a medida que fuimos dando los pasos, fueron acompañándonos y nos apoyan. Contamos con el apoyo de los médicos. De Canessa, de Speyer, de Mateo Ríos, de Claudia Martínez. Me imagino que el doctor Roberto Canessa, con su conocimiento y además los contactos fantásticos que tiene en los Estados Unidos, debe haber sido también importante, Leticia. Roberto nos ayudó a dar los primeros pasos, a mirar para el exterior, a buscar opciones, a buscar otras soluciones para Andrés. Sí, la verdad que se ha movido muchísimo. Le agradecemos desde siempre su apoyo. Y la idea es de llevarlo, ¿cuándo? A Andrés, a Boston. Bueno, según informes médicos, tenemos entre dos y tres meses, pero bueno, dado el crecimiento de Andrés, como yo le decía desde el principio, que es muy bueno, y muchas veces los tiempos se acortan debido a que, de su crecimiento, ¿verdad? Como un niño evoluciona, quizás tengamos un poquito menos de tiempo. Y yo creo que más o menos dentro de dos meses, mes y medio, dos meses, tendríamos que estar allá. Y la gente está viendo cómo colaborar, la gente está viendo los números y lo va a hacer y seguramente Leticia lo está haciendo. Sí, sí, la verdad que la gente ha sido muy solidaria, una jornada con mucha convocatoria que se realizó en el velódromo y la verdad que fue hermoso y a partir de ahí se dispararon un montón de propuestas para ayudar a Andrés. Estamos muy agradecidos. Las redes, bueno, todos por Andrés nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook. Todos por Andrés nos buscan y de ahí aparecen las vías de colaborar. También tenemos líneas de 0900, 099070, 099071 y 72. Y bueno, próximamente te cuento como primicia, vamos a tener una convocatoria para una 5K por Andrés. ¿Una 5K? Una 5K por Andrés, sí, ya tenemos este, lo cuento así ya, como dato, así que reciente. Bien, bien. Y la verdad que mucho entusiasmo con la preparación de la carrera, sabemos que vamos a contar con muchísimo apoyo. Sin duda. Y bueno, tal y todo sea por nuestro Andrés, como alguien dijo en las redes. Yo ya me anoto. Ya me anoto, Leticia. Cómo no, te esperamos. A participar de la 5K. Cómo no, muchísimas gracias. A favor de Andrés. Con mucho gusto. Sí. Leticia, ¿qué le han dicho los médicos del hospital de Boston? Bueno, tú señalabas recién que lo quieren ver, pero que es una entrevista, pero que además es una intervención que ellos realizan. Sí, sí, sí. Bueno, primero tuvimos un informe cardiológico y luego un informe del cirujano, ¿verdad? Sí. Y el informe cardiológico de la doctora Neuberger dice que Andrés se puede beneficiar mucho de una reparación biventricular y que quizás podría llegar a ser en dos pasos, pero que bueno, ellos quieren realizarle nuevos estudios ecográficos. Y bueno, posiblemente también podría ser un cateterismo, que bueno, también ya le fue realizado un cateterismo a Andrés en Uruguay. Porque bueno, es la forma de identificar bien su anatomía y saber qué posibilidades tiene realmente su corazón. Cuando hablas de dos pasos, de acuerdo a lo que te manifestaron los profesionales de Boston, ¿estás hablando de dos intervenciones? Sí, de dos intervenciones, sí. Él necesita un switch arterial que se le llama, bueno, la transposición de las grandes arterias, de los grandes vasos. Y necesita una corrección en cuanto al septum ventricular, que es cerrar sus comunicaciones interventriculares. Y tiene algunas que están ubicadas, digamos, hacia el ápex del corazón. Y por momentos son lugares difíciles para los cirujanos acceder. Y a veces se espera un tiempo, se les da un tiempo de evolución al niño para saber si esas comunicaciones pueden tener una evolución por sí solas. Claro. Y te quedarías, digamos, bueno, va a depender de lo que te digan los profesionales, ¿no? Sí, en principio, para esta primera intervención, para esta primera edad, entre cuatro y cinco semanas. Entre cuatro o cinco semanas. Obviamente viajas con Andrés, el papá también, porque tenés otro pequeño también. Sí, tenemos a Leandro, que tiene casi cuatro años. Y bueno, Leandro acompaña, es un gran hermano, es un gran hermano de Andrés. Claro, qué lindo. Y bueno, está con nosotros apoyándonos en todo. Y bueno, los abuelos también, por supuesto, ¿no? Cuentan un papel muy importante. Leticia, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. El mayor de los éxitos. La gente va a seguir colaborando, no tengas ninguna duda. Muchísimas gracias. La 5K va a ser también importante y seguramente va a ser un éxito la intervención en el hospital de Boston. Y Andrés va a poder continuar con su vida normal. Contá con nosotros, contá con los medios, pero particularmente con calidad de vida y con desayunos informales, porque estas causas merecen absolutamente ser respaldadas. Bueno, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos. Muchas gracias. Para ti, para el padre y para Andrés, fundamentalmente. Muchas gracias. Nosotros damos vuelta a la página y de inmediato...